hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidos de nuevo al canal en un vídeo de compras acumuladas de cositas que han entrado en mi vida una charla perfumística en una charla de estas entre amigos que te elita todo lo que ha entrado porque lo he puesto aquí y digo madre mía pues es que casi que ni me cabe casi que ni me cabe total que si queréis saber todo lo que he comprado quedaros a ver vídeo mi nombre es silvia bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal si es la primera vez que te pasas por aquí pues te animo a que te suscribas aquí le des like al vídeo y también a que actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y por supuesto pues te animo también a que me vayas a seguir sobre todo por instagram porque soy más activa que en tick tock pero bueno por las dos plataformas puedes seguirme y bueno voy a empezar el vídeo porque tengo muchas cosas por enseñaros porque hay mucho material y voy a ir un poquito rapidito lo primero que me basé por mercadona y ya visteis que os lo comenté en instagram que cayó el nuevo monogotas este candy que yo no soy de este tipo de perfumes porque no lo soy porque es verdad es que no lo soy pero la verdad es que me recordó mucho al perfume toy 2 babel gam el que es de chicle sale así esto es chicle o sea es chicle o sea es una mezcla entre chicle el bubalú de fresa de chicle de toda la vida con un poquito como de yogur de fresa también es un chicle así algo dulcecito y un poquito lactónico pero luego seca y yo no lo siento tan tan endulzado y tan empalagoso qué es lo que me pasa con el toy 2 babel gam que también me pasa me pasa lo mismo seca sale una rosa talcada este no tanto vamos a ver yo hago la comparación pero es ligeramente igual no es igual te puede recordar no es un clon evidentemente que no es un clon pero bueno porque os hagáis una idea es un pero es un es uno de toilette porque esto no es un perfume es uno de toilette que huele pues a chicles de fresa yo añoro muchísimo el de el que olía a mango el monogotas de mango ese tendrían que volverlo a sacar al igual que el monogotas el monogotas de chocolate total que pues sí que ha caído pero ya os digo más que nada para mi niña hay muchísimas novedades había también un pack que os lo dejé también en instagram del perfume este elixir spring spring bloom a ver si lo pronuncio bien luego me corregís no estaba el eau de parfum en el pack estaba el gel el body mist y la cremita aquella que tenía como un efecto yogur que huele muy bien todo pero yo he hecho de menos que vuelvan a sacar este este o de parfum aunque yo me hice con dos botellicas tengo esta y tengo otra de repuesto porque me encantó tanto el olor jazmín así con vainilla con notas como fougere aromáticas en plan no sé la pera porque se lleva pera este o lleva pera o mandarina pero a mí me da esa sensación como en el libre no que se lo da la lavanda ese ese toque pues a mí me da esa sensación de este perfume y bueno pues muy bien si tenéis la oportunidad yo a lo mejor me hago con un pack de esos otra vez porque el body mist viene con otro formato del año pasado venía en un formato de spray tipo desodorante y este viene como un body mist corporal así que bueno puede ser que me ha valido 6 euros y pico otra novedad que también os la quiero enseñar que ya sé que esto no es un perfume pero es que os lo quiero enseñar porque es que me encanta como huele huele riquísimo es que huele muy parecido al candy muy muy parecido muy parecido es muy del estilo así chicle de fresa con con nata con yo que sé con leche no sé bueno muy rico este también yo tengo el de te chai que me queda muy poquito y me gusta mucho los esfoliantes de mercadona ya cuando había solamente el azul uno azul que era así como spa creo que ponía spa eso también lo he utilizado mucho y también me gusta y bueno de mercadona yo creo que ya está aprobé la colonia celeste también os lo digo también os lo dejaré en un en un reel estos días y yo he leído que la comparan con black opium pero es que de verdad a mí no se me parece o sea súper suave le noté un fondo así como de coco endulzado floral endulzado muy alcohólica su salida y bueno la científica que viene para el móvil pues es muy mona pero lo que es la colonia en sí no 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 últimamente mercadona está sacando aromas como muy genéricos nos quitaron el out noir que era el perfume que tenía como un poco más de personalidad de los de mercadona y están sacando aromas muy genéricos que gustan a todo el mundo y yo qué queréis que os diga pues como que no bueno me pasé por el mercadillo de mi pueblo que hay una tienda bueno una parada de estas que tienen colonias de antes y cositas y me cogí este ojen que la verdad es que su salida sí que es verdad que lo notas como un poquillo pasado pero cuando seca sale esa mandarina y yo no me lo pongo en piel este este sí que no me lo pongo en piel porque me da miedito porque no sé no sé este me da miedo que esté un poco pasado pero para refrescar y eso después de la ducha en el pijama me encanta y me trae muchos recuerdos mirad lo que valía ocho euricos ocho euricos esto que esto ya no se encuentra por ningún lado y también vi que tenían este phrase de genés y recordáis este que este tampoco está ya por ningún lado y me ha transportado total también es una colonia muy parecida al ojen pero está como más fresca si esta esta está perfecta es que esta o esa de vaporizador que está como un poquillo tocado que bien huele este phrase de genés es fresquita pues unisex de estas oramas que hacían antes bueno esto es más que nada por el recuerdo creo que esta me salió por cinco euros o seis y está por ocho ya veis vosotros que eso bueno pues tenía que comprarlas de comprarlas porque no me podía quedar sin más cositas que han entrado bueno ya visteis no sé si lo enseñé en el vídeo anterior pero como no había hecho el vídeo entero bueno yo de ima que me entraron los de yo de ima que este ángel es una maravilla no os voy a hablar más os dejaré el vídeo por aquí por si queréis ir a verlo que además en la cajita de información que os digo la cajita de información está aquí abajo del vídeo donde pone toda la descripción luego pone más y ahí tenéis la cajita de información donde están todos los descuentos en donde en el vídeo este de yo de ima pues tenéis las las inspiraciones a los perfumes que para mí se parecen hay que decirlo así porque claro como no se pueden dar nombres pero vamos que si yo tengo ángel original y vuelo este puedo decir perfectamente que son iguales que son calcaos se parecen muchísimo hombre una inspiración no va a ser nunca igual que un original incluso hay inspiraciones que a mí me gustan más que los originales pero si tú tienes los dos yo no sé pues tendría que decir que se parecen todo esto viene a un comentario que si me seguís por instagram también lo habéis visto que alguien me comentó que dábamos los nombres de las inspiraciones y que deberían denunciarnos por eso por dar los nombres de las inspiraciones porque era ilegal es que yo practico deportes de riesgo y me gusta enrozar la ilegalidad y por eso digo los nombres de los perfumes a mí que a mí se me parecen porque llevo muchos años consumiendo perfumes desde que era bien jovencita y os he olido muchos y hay muchos que a veces no me acuerdo de cuáles son pero muchos sí o sea que también ha entrado este filos que este es se lo compré a miguel porque él se lo compró es de estos de la mesón alhambra y bueno este os digo en el vídeo yo que a mí me recuerda mucho a angio de mondes y bench y lo que pasa que este seca como más amaderado no es tan endulzado como el anjo de mon o demón pero se le parece muchísimo este digamos que sería como un clon de ópera de sherhoff el opus noir pero se parece mucho a angio de mon es que la salida es prácticamente idéntica otro que también os dejé reseña es este fatán esto es una maravilla este perfume de raza sí me encanta empolvado dulce elegante precioso precioso este fatán también tenéis una reseña en el canal de este perfume un perfume que volvió a zara que es este bohemian out que yo ya me quedé con las ganas pero como lo comparaban mucho con el de la este del de la mesón margela el by the fireplace tampoco es un olor que a mí me apasione total que cayó y bueno lo he probado muy poco porque esto es un olor que lo veo mirad el precio que se han subido de los el otro día me enviasteis un mensaje una de vosotras que ha salido el red temptation en versión elixir y 50 mililitros valen 25 euros pero dónde vais dónde va la hija de amancio poniéndonos de estos precios que la gente compra en zara que los que compramos en zara somos pobres hombre por favor madre mía se flipan con los precios y bueno este pues sí me encanta tiene ese punto que sale como ahumado y picante pero en este no permanece tanto como por ejemplo sabéis aquel que yo también tengo un vídeo por aquí que dije que no me gustaba nada nada que es el amer al out intense creo que es este se desvanece luego y sale un chocolatito ahumado muy rico muy rico chocolatito ahumado apachurado muy rico así que este pues bueno lo probaremos en invierno pero no me quería quedar sin otra vez es que yo no sé por qué hacen esto zara por qué nos ponen las colecciones de out en verano eso donde se ha visto perfumes así con esta intensidad en verano si ahora lo que apetece son cosas fresquitas y florales y refrescantes y bueno en fin estas cosas que se lo pueden hacer los de zara total que se vino pues me lo compré porque tenía ganas de tenerlo luego hice un pedido a tere de testers que ellas ya os dejé también en otro os dejaré su instagram sub non perdón su facebook en la cajita de información por si queréis seguirla para que veáis lo que va colgando ya tiene también un telegram pero bueno desde el facebook podéis hablar con ella en mensajes y para que os pase el enlace ella tiene testers que está muy bien de precio y bueno colgó este escala magnetism que yo es un perfume que no me puede faltar en verano de hecho tengo un frasco por la mitad un frasco de repuesto y ahora este además este lleva el logo está un poquito esconchado por ahí por eso estaba tan barato pero bueno este lleva el logo que digamos que es la versión no reformulada que vamos que yo tengo otro sin logo y la verdad es que dura muchísimo y el olor es el mismo pero este quizá tiene un poquito más de intensidad bueno le cogí este que me chifla esta escada o sea no puedo vivir sin esta escada y le cogí también este toast que también vi que era un descatalogado que mirad qué cosa más bonita con los ositos ahí abajo monísimos de colorcitos que eso también es un cítrico así tropical es le noto mucho yo creo que es mango fruta de la pasión es esas olores así tropicales para el verano riquísimo y este pues es muy muy bonito venga que ya se acabó os dejo lo mejor para el final estos que me enviaron me volvieron a contactar nirvana parfums por si quería algún perfume más me dieron a elegir dos de 100 mililitros o un pack de 30 mililitros y yo dije que quería pues los dos de 100 mililitros porque me apetecía tener el nomad de chloe y probarlo el que comparte notas con nomad de chloe bueno ya veis como vienen en su cajita son perfumes precintados son una casa de inspiraciones que han salido recientemente nirvana parfums está muy bien que me han dado un código de descuento os lo dejaré bueno sirve a 5 pero bueno si os he visto que si entráis a la web y os registráis por primera vez dos hacen un 10% de descuento entonces eso hay que aprovecharlo y luego ya pues si hacéis más compras ponéis mi código pero para aprovechar el descuento del 10% pues mejor que cojáis el que hay en la web claro evidentemente bueno y este 113 pues comparte notas con nomad de chloe que a mí es un olor que me encanta me encanta es un cítrico pero con un cítrico floral pero que se nota mucho el cítrico y tiene un fondo así de musgo que te hace pensar en algunos perfumes de antes de los que me gustan a mí de esos aromáticos así en plan o de usuar que no no tira para lo de usuar pero te hace pensar en ese tipo de olores así muy unisex y este me ha encantado además que este tiene muy buen rendimiento y me apetecía también probar bueno que ya lo había probado en muestra le había probado la perfumería el q de dolce and gabbana que me gustó mucho el olor porque es un cítrico así flor frutal pero qué pasa que es que el original pues no dura casi nada y vale una pasta y bueno yo me voy a gastar el dinero en esto porque es que tampoco es un olor que yo ame y aproveché que lo habían puesto como novedad que es el 121 y este pues la verdad es que está muy bien pero ya de por sí también es un olor muy suavecito o sea es de estos de verano recuerda muchísimo al light blue de dolce and gabbana porque os hagáis un poquito de idea muy muy parecido pero este es un poquito más frutal no tan cítrico y hablando de chloe me cogí esta cajita que mona que la vídeo oferta estaba valía 70 72 euros y estuvo un fin de semana de estos que ponen ofertas flash en druni pues estuvo a 62 euros y yo la verdad es que nomad hace mucho tiempo que quería el original porque sí que es verdad que se nota que dura un poquito más el original a ver las inspiraciones de nomad que yo he probado que son esta era del ps está muy bien pero me apetecía tenerlo y me pillé que viene el pack con la cremita con una mini talla y el perfume de 75 mililitros lo digo bien si 75 mililitros y esto es una pasada es que me encanta me encanta nomad de chloe para el verano se ha convertido en uno de mis perfumes estrella sobre todo para noches de verano es que es se funden la piel y son los riquísimos creo que os voy a poner para la semana que viene un vídeo de por ejemplo mis cinco perfumes indispensables para el verano porque por ejemplo este va a salir porque esto es uno es un perfume que lleva muchos años conmigo y que no me falta este magnetis no me falta para el verano porque huele tropical y me trae recuerdos también es un olor que me encanta bueno la señora border sacaron el aura de 1994 y hay como loca me compré el de 100 mililitros y qué pasa pues que el laboratorio se equivocó a mí cuando me llegó yo dije esto no es ahora del 94 no porque la hora del 94 es más atalcado es floral es empolvado muy empolvado huele a limpio y este es un frutal muy intenso es un frutal que huele muy bien pero es muy intenso entonces a ver mati me hizo el reembolso del dinero porque bueno porque fue un error de ellos no y este sigue en el catálogo pero resulta que es del 2013 que huele muy bien que tiene muy buena muy buena duración pero yo el que quería era el del 94 porque soy una nostálgica de ese perfume me encanta me encanta pero bueno esto está muy bien también y tiene muy buena duración más cositas que esto me llegó nada hace dos días yo soy muy fan de este perfume el o de moise él tengo un frasco por la mitad y lo vi que estaba en secreto digital y es que no lo encontraba en ningún sitio más sí bueno mentira sí que está en muchos sitios más pero muchísimo más caro y ahí estaba 40 euros 39 con algo y al final con me lo compré al final me lo compré me salió por 45 y pico pero bueno cuál ha sido mi decepción pues que ha sido reformulado no o sea huele muy bien huele muy bien y huele bastante similar lo que pasa que cambia la salida la salida y el rendimiento sobre todo el rendimiento este es más flojo un poquito más flojo pero bueno el olor es bastante similar cuando seca es igual la salida este es más alcohólico más floral el otro ya sale atalcado sale cítrico atalcado y este pues es un poquito diferente pero es mínima la diferencia me vino de secreto digital deciros que secreto digital para mí es una web fiable 100% pero como tengas un problema las cagado además que mirad esto había estado o sea está lleno de polvo no se ha indignado ni a limpiarlo así bien así venía el paquete yo es que flipo con ser digital ya me pasó con otro que también cogí que también era un perfume antiguo que también la caja venía llena de polvo tío ostras por lo menos ya que enviáis una cosa pasarle un pañito que no cuesta nada que quedas bien al menos y lo último que os voy a enseñar aquí la joya de la corona de mis compras que son cinco perfumicos vintage que yo esto los he conseguido gracias a mi raquel jazmin de michelle que bueno que es que ella es la jessica fletcher de los perfumes ella está todo el día y mirando indagando que si vinte que si igual a pop que si paga que si vaya a ver si encuentra alguna joya alguna ganga y es que las encuentra es que las encuentra y entonces pues me encontró esta maravilla que es o de den que este fue uno de mis regalos bueno de mis auto regalos de cumpleaños porque esto me trae menos recuerdos que rico es y no está está perfecto está intacto el olor es un floral frutal muy frutal acuático atalcado creo que lleva mimosa y aquí pues se nota es es la floresta así que le da ese punto de mimosa esto es una maravilla de las de los 90 que si sabéis si no lo habéis probado ya sabéis de lo que os hablo y 100 mililitros bueno esto esto es una joya una joya otra joya que me encontró raquel es este a ver si se va a ver ya louis serrer serrer 2 esto también es una maravilla vintage que voy a probarlo a ver aquí este papelico sí madre mía que esto es esto es un vintage en toda regla a mí este por ejemplo es un vintage que me gusta pero que yo para salir a la calle no me lo pondría me lo pongo en casa porque me gusta recordar esos olores porque lo veo demasiado es riquísimo es un vintage eso es con mucho ámbar del tipo de tabú pero no llega a ser el tabú de dana porque a mí tabú me tiraba un poquillo para atrás este tiene un punto así como licoroso alicorado por decirlo mejor y bueno si tiene esas notas vintage al igual que este que os voy a enseñar ahora que es un white linen pero este es más limpio white linen de steel outer que este tiene un punto como más limpio no es tan ámbar animalico porque ya está le siento con un punto así como de almizcle un poquito sucio en el otro y este no este es un un perfume con aldeídos típico que la verdad es que es muy refrescante y este vamos también es una maravilla lleva el tapón de plástico este que yo creo que esto vamos más vintage no puede ser otro que también es esto es un tester también es este cerruti lo yo es que sé es que me pasa bueno es que llevaba mucho tiempo sin haceros un compras acumuladas ya vaya sin hacer charlita como dos o tres meses y si reconozco que me ha pasado me ha pasado porque es que esto no voy a gastar yo en la vida no voy a estar en la vida bueno este es lo cogí pensando que era el cerruti clásico que voy a explicar ahora mismo mira este es de 30 mil litros yo tuve un actual y la verdad es que me deshice de él porque no me duraba prácticamente casi nada el olor es muy muy parecido al antiguo al de los 90 pero esto es una bomba preciosa la caja del vintage es así la actual creo que es toda de este color y aquí pone 1881 y no tiene este cuadrito y luego claro lo que es el frasco pues es así lo veis que tiene este grabado y este es el vintage tiene este grabado cosa que el actual esto es como de oro rosado no sé si ya pone aquí cerrutia no estoy segura creo que sí pero luego lo que es lo de abajo es si no he grabado este es todo así digamos todo así y claro yo cuando vi este pensé que sería este pero cuando me llegó y lo probé dije no este es mucho más fresco y mira sus colores y son diferentes pero me gustó mucho también este es el cerruti 1881 o de té o sea más veraniego mucho más verde me ha recordado un poquito a extravagance de amarillo sí 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 me lo ha recordado porque tiene un verdor así como muy parecido y es muy rico sí 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 me gusta le voy a dar uso ahora en estos días de calor y ya lo último que os voy a enseñar que esto es un repuesto porque yo tengo un frasco de este o de toilette y luego tengo otro de lo de parfum que es ajura que este podría ser perfectamente mi perfume firma es ajura de acharo esto es una maravilla es una maravilla cítrica con un punto súper elegante súper elegante también lo vi que bueno eso que lo tenía bien de precio y me hice con uno no podía dejarlo escapar no podía dejar escapar porque esto ya es un descatalogado que ya cuesta de encontrar realiza todo lo que os he enseñado de compras acumuladas que esto es que no se puede aguantar no se puede aguantar que nada que si me queréis preguntar cositas tenéis instagram por para preguntarme desde los mensajes yo intento contestar aquí tengo muchos mensajes acumulados por contestar no me da tiempo es que voy estresada total pero bueno poquito a poco ya me iré poniendo al día y nada espero que os haya gustado mis compritas si hay algo que me queráis decir pues me lo decís yo intento leerlo siempre eso sí lo que pasa que a veces contestar se me hace difícil un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao